El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos a través de Radio Popular once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web radiomundial rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy. A ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María y además los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores le enviamos la grabación de este espacio para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches a partir de las 10 de la noche, a través de Radio Popular 1130 AM y en la web radiomundialrg.net. Llegando en nombre del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares. Además, un carro y una camioneta con el triple gordo, también el triple gordo, les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, 250 mil dólares, acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Para las agencias de loterías en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas que se encuentran acá es Inversiones El Gran Sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder. José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto, 0251, 0251, mi pueblo. Anótalo allí, el 0251-233-2355, 0251-232-7296. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-350-8965. De Inversiones El Gran Sol. También tengo que hablarles de baterías Rover. ¡Qué mantequilla, mi pueblo! Lo que te ofrece baterías Rosmer. El servicio de delivery completamente gratis acá en Barquisimeto y en el Estado Lara. Donde usted se quede accidentado o necesite una batería, el servicio de delivery completamente gratis, llamando al 0414-560-8717. Y acá en Barquisimeto están ubicados en la Avenida Carabobo, entre Avenida Libertador y Carrera 36, frente a la Bomba. Los precios. Batería de 700 amperios en 65 dólares. La de 800 amperios en 75 dólares. La de 900 amperios en 80 dólares. La de 1,100 amperios en 99 dólares. Y 15 meses, mi pueblo, de garantía. Esto te lo ofrece Baterías Rover. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular. 11.30 am en Barquisimeto, el show de las loterías por Popular en la web RadioMundialRG.net, Orbiten, Maturín, Estado, Monegas. Y el show de las loterías puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. En la calle 42 entre 20 y 21, única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera las recargas. Esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez, única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está El Gocho. La triple M de la suerte, Marcos, María y Mireya en la clave Punta Can. Carrera 23, esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29, grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan a que Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You de Juan For You y la señora Swag, cuatro grandes agencias de loterías, rifas de vehículos todos los días. Le reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas entre 24 y 25. Carrera 22 entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30 entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos, Servi Frenos Barquisimeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33 entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería, esto te lo brinda Gene Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle 36, Gene Pesca de Mino Mitrano. Llega Fernando González Curry y las efemérides de hoy. Publicidad. Juega online desde la comodidad de tu casa u oficina. Entra en la página www.triplebomba.com. Registra tu depósito, transferencia o pago móvil. Realiza tu jugada. Gana y cobra de inmediato. Resultados de las loterías. Sorteo del día martes, triple bomba al mediodía 761350. En la tarde 184873. En la noche 163586. Saborano al mediodía 092726. Sagitario. En la tarde 613059. Cáncer. En la noche 108255. Virgo. Zulia al mediodía 786891305. Scorpio. En la tarde 938608981. Sagitario. En la noche 736951178. Cáncer. Caracas al mediodía 228290184. Tauro. En la tarde 300171812. Tauro. En la noche 086160324. Piscis. Caliente al mediodía 842006753. Leo. En la tarde 560539485. Virgo. En la noche 547816561. Aries. Cáncer al mediodía 184551220. Sagitario. En la tarde 203498003. Sagitario. En la noche 442031758. Capricornio. Cáncer al mediodía 937562. Cáncer al mediodía 937562. Cáncer al mediodía 937562. En la tarde 706340134. Acuario. En la noche 479931049. Capricornio. Publicidad. Triple gordo. Está más gordo que nunca. El ticket color fucsia. Por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares. Un vehículo y una camioneta. Juega triple gordo. Y vive la emoción millonaria. Resultados de los animalitos. Sorteos del día martes. El autoactivo. A las 9 de la mañana el venado. A las 10 el mono. A las 11 el águila. A las 12 el alacrán. A la 1 el ratón. A las 2 la rana. A las 3 el pavo. A las 4 el caballo. A las 5 el oso. A las 6 la iguana. Y a las 7 la ardilla. La granjita. A las 9 de la mañana la jirafa. A las 10 el burro. A las 11 el zamuro. A las 12 la iguana. A la 1 el cerdo. A las 12 el pescado. A las 3 el caballo. A las 4 el gato. A las 5 la vaca. A las 6 repitió el pescado. Y a las 7 salió el venado. Publicidad. Ya puedes ir a comprar tu Kingo. Kingo el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. Este dukingo 16 de abril juega tu ticket de color rojo. En el bingo de Kingo gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la roleta puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo. Allí mismo sin esperar sorteo. ¡Gana con tu ticket de Kingo el juego ley! Feliz miércoles 12 de abril, día 102 del año, restando 163. Anoten los triples numerológicos 124, 304 y 347. Numerología 5 la liebre. La libertad triples de la liebre 155, 557 y 751. La palabra clave independencia. La luna continúa en Capricornio, signo de tierra. El mensaje astrológico sin base no hay techo. En 1760 nace en Caracas Juan Manuel Olivares, compositor y músico venezolano, hace 263 años. En 1860 en Venezuela Manuel Felipe de Tobar presta juramento como primer presidente electo. Eso fue hace 163 años. En 1875 se descubre el primer yacimiento de petróleo en Venezuela. De eso hacen 148 años. Creo que fue en el Barroso. En el 2002, en medio del golpe de estado contra Hugo Chávez en Venezuela, el empresario Pedro Carmona asume la presidencia y disuelve todos los poderes públicos, lo cual fue temporal, por cuanto ya al día siguiente estaban dándole reversa al gobierno de Carmona Estanga. De eso hacen 21 años. Hoy es el día del obstetra, día internacional de los vuelos espaciales tripulados, día mundial contra la contaminación acústica, día mundial de la reducción de gastos militares y día del decorador y el vidrierista. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Sigue la ruta Bomba y haz tu sueño realidad! Visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE, todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radio Bomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok. ¡La Bomba es la realidad que llegó para quedarse! Continuamos llevándoles el show de las loterías hoy miércoles a lo grande, el show, el show. Este es el show, mi pueblo, de las loterías. Matando la liga con el travieso Daniel, matando la liga con María, matando la liga con el palillo, con el equipo grande del show de las loterías. Bueno, lo de ayer fue apoteósico. Apoteósico, récord hubo ayer con el travieso Daniel. Los dos últimos triples, que siempre les he dicho que son los más fijos, respondieron, y para donde le duele a los banqueros, donde recomienda el travieso Daniel. El 736, directo en Zulia. El 736, en el A de la noche. El 758, directo en Táchira. El 758. El 672, permute en Zamorano. Dos triples directos, marcaron la diferencia del travieso Daniel. Quiero saludar a un amigo que se suscribió ayer en la tarde, y yo le dije, no se preocupe, que le voy a mandar la información, la información que era la de ayer, gratis, y la suscripción le empieza a correr. A partir del día de hoy, el amigo Juan Urbina. Juan Urbina, él es de Caracas, me llamó ayer en horas de la tarde para la suscripción, hizo su suscripción, y yo le mandé la información. Gracias a Dios, respondió ese especial del 736, directo en Zulia, y el 758 en Táchira. Pero todo no quedó allí, señores. En los animalitos. Escuchen este récord. Yo mando cuatro animalitos para el autoactivo y la granjita. Les indiqué el 11, cuatro de la tarde en la granjita. Les indiqué el 35, tempranito a la taquilla, nueve de la mañana, en la granjita. Les indiqué el 08, una de la tarde en el autoactivo, y les indiqué el 20, una de la tarde en la granjita. Los cuatro animalitos que les di, los cuatro salieron. Y en el programa de la mañana, les dije, como información abierta, el 35. Si ustedes sacan conclusión, el 35 era uno, o el más fuerte, porque se los di en la suscripción, y también se los di como información abierta. Pero todo no quedó allí. Los que están suscritos con este servidor, les indiqué la información de María. El 33, dos veces salió el 33 de María, dos de la tarde en la granjita, seis de la tarde en la granjita. Les indicó el 16 María, seis de la tarde en el autoactivo. O sea, con los dos animalitos de María, ganaron tres veces. Dos veces con el 33, una vez con el 16. Mil puntos. Y revisen el parlay también, que les mandé en el día de ayer. Así se trabaja mi pueblo, con el travieso Daniel. Llama a partir de las ocho de la mañana, 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Llega para todos ustedes, Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Tiers y a todo el equipo ganador del show de la lotería. Para jugar y ganar con el show de la lotería. Bueno, vamos a tomar nota rapidito, porque para luego es tarde. Aquí están los datos súper, 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 súper efectivos para hoy. Para el loto activo, para el loto activo, para el loto activo. Anote, 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 anote. El 5, el león, el 5, el león, el 5, el león, el 5, el león, el 5, el león. El 7, el perico, el 7, el perico, el 7, el perico, el 7, el perico, el 7, el perico. El 14, la paloma, el 14, la paloma, el 14, la paloma, el 14, la paloma. El 14, la paloma, el 14, la paloma. Y el 22, el camello, el 22, el camello, el 22, el camello, el 22, el camello, el 22, el camello. Pero, de esos cuatro animalitos, hay uno solito. Que vamos a ahogar fuerte, fuerte, fuerte. Y tempranito, tempranito para el loto activo. Y usted, 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 usted y usted Pueden recibir todos los días Bien tempranito a la mañanita Usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular Allí se le informa clarito Cuál es el único animalito fuerte del día Allí se le informa clarito Que para el autoactivo Se le da el animalito Se le da la lotería ¡Anótese! 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Anote para la granjita Bueno Ayer en la granjita El único animalito fuerte Era el 35 de la girafa Ayer en la granjita El único animalito fuerte Era el 35 de la girafa Salió a las 9 de la mañana ¡El 35 de la girafa! ¡El único animalito fuerte de la granjita! Con lotería y todo Anote para hoy, granjita El 10 el tigre El 15 el zorro El 15 el zorro El 16 el oso 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 Y el 27 el perro 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 Pero de esos 4 animalitos ¡Uno solito! El animalito más fuerte para la granjita Ayer era el 35 de la girafa Salió a las 9 de la mañana El 35 la girafa ¡Anótese! ¡Uno solito con mucha fuerza! Entre el 10 el tigre El 15 el zorro El 16 el oso Y el 27 el perro El 27 el perro ¡Uno solito con mucha fuerza! ¡Anótese! Parle con logros claros y precisos 3 logros 4 logros 3 logros 4 logros 3 logros 4 logros Para jugar bien afincado 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Parle a tu inscripción Pendiente a toda la afición y pica de Venezuela Este domingo habrá jornada y pica en la riconada Este domingo habrá jornada y pica en la riconada Bueno, cerramos con Tintorero En la última del día domingo Cerramos con Tintorero que no era favorito de Gaceta Tintorero que no era favorito de Gaceta Anótese pendiente con esos 4-4-4-4 4 datazos que no son favoritos de Gaceta Para que lo juegue baratico, baratico, baratico en el remate Y vamos a tratar de cobrar 6 veces el apostado 8 veces el apostado 10 veces el apostado 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción A partir del día jueves Se le comienza a pasar Parte la información adelantada para el día domingo a la riconada Así que anótese ya, ya, ya 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Salud y suerte para todos Continuamos ya la parte final del show El show mi pueblo Este es el show de las loterías Sintonía total Esta noche Los clavos mortales mi pueblo Del travieso Daniel Popular 1130M Y en la web Radio Mundial RG.net En la web Así que mi pueblo A jugar a ganar Con el travieso Daniel 0-4-12-534-7511 La suscripción Del travieso Daniel El regalito del palillo Tomen nota 1-3-8-138 Para el palillo 22 en los animalitos Para el travieso Daniel Lo estoy cazando 247-19 En los animalitos Cierra el espacio José Luis Santos El chalanero Muchas gracias A Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz miércoles Muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en YouTube A través del show De las loterías Recuerda entrar en YouTube Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Que llegue la notificación Y así Podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show De las loterías Animalitos Parley Caballos Triple Toda la información Es totalmente gratis Porque están Los mejores Pronosticadores Están todos Acá En el show De las loterías Encabezado por Rodolfo Gutiérrez El palillo María Fernando González Kerry Sus proyecciones Sus efemérides Johnny Rodríguez Y este servidor José Luis Santos El popular chalanero Así que díganles A sus amigos A sus familiares A sus compañeros Que si quieren ganar En los animalitos En los triples En los parley Y en los caballos Tienen que escuchar El show De las loterías Bueno nosotros Ayer Todo el que escuchó El programa Bueno La votamos Es honrón Para todos Nuestros oyentes Para toda la gente Que escucha El show De las loterías Sencillamente Felicitaciones A cada uno De ustedes Porque se dieron Panquete Ayer les dije Caliente Venado Rana Salieron los dos Le dije Dato atrasado Iguana Salió la iguana Rompebanca Aldilla Aldilla Oso Oso Aldilla Salieron los dos Le dije El más vendido El gato Y salió el gato De ocho animalitos Que le doy abierto Para que ustedes jueguen Ganaron Seis veces El 75% De probabilidades Y usted Simplemente Por escuchar El show De las loterías Mis suscriptores Bueno Lamentablemente La jugada De la tarde Se nos fue Para la otra lotería Era el gato El gato Que estábamos Esperando Pero lamentablemente Se salió La hora Que lo indicamos Pero nos salió Para la otra lotería Hay que ser sinceros Pero en la mañana Habíamos ganado Con el especial De la iguana Escuchen bien Escuchen bien Para hoy Miércoles Los tres animalitos De los suscriptores Del autoactivo Me gustan En la granjita Así como la iguana Me gusta Uno solo Para jugar Nueve y diez De la mañana Pero la sorpresa La jugada Clave De la semana Es Tempranito Nueve y diez De la mañana Si ayer Me llamaron Loco Hoy me van a llamar Requeteloco Pero cuidadito A todos mis suscriptores Vamos a aprovechar La oportunidad Para que usted Se suscriba Fácil Sencillo Práctico Económico Usted después del programa Me llama Al 0414 348 0542 Me gustan Los tres animalitos Para el autoactivo De la granjita Uno solo Me gusta Con fuerza Ahorita Nueve de la mañana Y lo mejor De lo mejor La jugada especial De la semana Esto es exclusivo Para los suscriptores 0414 348 0542 Vamos a saludar Allá en Maturín A nuestra bella amiga Aleska García En sintonía Para que note Las proyecciones Aleska Que nos escucha Todos los días A través del show De la lotería Desde Maturín Caliente Pescado Ratón Ratón Pescado Dato atrasado Jirafa Pavo Pavo Jirafa Rompebanca Elefante Toro Toro Elefante Más vendido Gato Cebra Cebra Gato Y Los triples 862 314 Y 752 Hagan los reales Hoy Con el 314 Ahí lo tienen Para todos ustedes En la información Señores Ya lo saben Quieren jugar hoy fuerte Esta tarde Vente conmigo 0414 348 05 42 Para que te suscribas Para que juegues Con nosotros La invitación Es para esta noche A las 10 Cuando estaremos A través de la web www.radomundialrg.net Y mañana Jueves Tempranito 6 y media De la mañana Nuevamente Estaremos por acá Por el show De las loterías En nombre De Rodolfo Gutiérrez Y todo el equipo De pronosticadores Del show De las loterías Que tengan un miércoles 100% exitoso Que ganen bastante Y los esperamos Esta noche A las 10 Venezuela Feliz miércoles Adelante compañero Bomba Es la realidad Es la realidad Que llegó para quedarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!